y el vecino la siguiente prenda también de Arlent es este conjunto hola bellezas hermosas, como estamos? bienvenidas y bienvenidos al canal bellezas, les cuento que estoy demasiado feliz porque el día de hoy como podrán notar, no se puede ver todo lo que hay por acá pero hay un montón de cosas que les quiero mostrar, bellezas de gamarra, de marcas independientes que quiero mostrarles y que de verdad les va a encantar toda la ropa, accesorios, make up todo lo que les tengo que mostrar si eres nueva o nuevo por aquí, bienvenida, bienvenido, estoy muy contenta de que hayas llegado a mi video no te vayas sin terminar de ver el video por supuesto y suscribirte acá abajo en el botoncito rojo y activa la campanita para que cada vez que yo subo un nuevo video te avise, te lleve una notificación además que a veces algunos dicen Dani, pero notificaciones, notificaciones en realidad cuando activas la campanita no solamente te llega una notificación sino ayudas a que nuestro contenido sea más relevante para esta plataforma y que nuestro trabajo esté valiendo toda la pena posible así que nos ayudas un montón tu ayuda me ayuda muchísimo así que a suscribirse, a darle like al video y activa la campanita también que tengo redes sociales tengo la Instagram, el TikTok pero por Instagram estamos ahí conversando pues todo el tiempo además que les lanzo promociones muchas de las cosas que ven por acá algunas se las muestro pero además les lanzo promos que tienen tiempo limitado y que pueden ustedes pues utilizar código de descuento y todo lo demás te estás perdiendo mucho si no me sigues por Instagram así que ve corriendo a seguirme ahora sí bellezas vamos a comenzar con este video que está bravazo porque tengo demasiadas cosas lindas que mostrarles les cuento bellezas que muchas tiendas de Gamarra tienen su Instagram tienen su página web y están vendiendo por ahí ustedes saben que yo soy Gamarra Lover que siempre les traigo el último de Gamarra pero hoy por hoy está trabajando a puertas cerradas las marcas sí pueden ir confeccionistas pueden ir pero todo es por envíos porque estamos en cuarentena y aún todavía la situación es sanitaria por lo menos en Lima no está tan bonita que digamos así que a cuidarnos muchísimo y a pedir todas estas hermosuras por delivery recuerden algo que yo siempre les digo aunque algunas me digan Dani pero yo no salgo mucho Dani pero no sé mira es que sabes que vístete no hay nada que te levante más el ánimo que te dé energía que levantarte arreglarte vestirte y ponerte a trabajar desde casa créeme que hace la diferencia así que no hay excusas sigue usando Rope Tendencia pon ahí tus fotitos lindas en tus redes sociales y yo bellezas déjenme decirles que cuando me toca salirse a comprar las únicas cosas de la esquina me gusta arreglarme porque ahora es mi momento de arreglarme y me hace sentir muy bien me levanta los ánimos es un mensaje que siempre les doy por el Instagram así que espero que las ayude a sentirse animadas en estos días en casa bellezas por si acaso si escuchan un ruido medio raro que está captando por ahí el micro es el ventilador así que me disculparán ese sonidito pero acá hace calorcito hace calorcito comencemos comencemos porque les quiero mostrar todas las cosas lindas que tengo para ustedes y que les va a encantar les va a encantar quiero comenzar por Back To Me bellezas y saben que es una marca que me encanta que he seguido desde sus primeros pasos en Gamarra y al día de hoy pues bellezas manejan ventas por web envíos a todo el Perú la cajita es súper bonita obviamente yo la abrí tengo las prendas afuera ya desinfectadas y todo pero el detalle que están teniendo todas las marcas independientes para que tu envío también tenga una experiencia de compra es increíble así que comencemos con lo que tengo de Back To Me my love Back To Me lo primero de Back To Me bellezas es esta falda hermosa que de hecho la tengo puesta nada más que me mandaron dos para ver cuál me quedaba 26 o 28 me quedó la 26 ojo que en sus Back Mom Jeans en los jeans y soy 28 porque por la cadera no me sube el 26 pero en la falda 26 exactito perfecto maravilloso pero quiero que vean el diseño de la falda es hermosa el detalle de abajo lo es todo también van a poder miren el detalle el pero es que este este despuntadito me encanta porque también se inspiran mucho en algunas prendas de sala que están muy en tendencia para sacar sus prendas también está lindísima como pueden ver no sé si lo estoy poniendo por aquí o por aquí queda muy bonito con un outfit esto te lo puedes poner con zapatillas con sandalias yo me lo he puesto con este topsito te lo puedes poner con un polo con una blusa una falda yin es básica tienes que tener en tu ropero una falda yin con este detalle pues hermosa ah y no es ni muy corta ni muy larga así que es cómoda exactito después me enviaron este polito que tiene el detalle estilo corset que está muy en tendencia a bellezas todo lo que es el detalle estilo corset el corte estilo corset en el polo o incluso ponerte un corset con solamente la parte de abajo o sea la cinturilla y con las varillas que te agarran acá es una tendencia nos todas les gusta a mí me parece muy bonita sobre todo cuando viene ya en un polo ¿no? como es este polito de acá muy bonito con este detalle también la prenda está linda suavecita fresquita esto con la faldita también se ve bravazo con unas sandalias con unos tacos con unas zapatillas de acuerdo a lo que tú quieras el denim te permite tener pues diferentes estilos con la misma prenda y es esta bella después me mandaron este vestido que yo me acuerdo que lo vi y dije me encanta y ella me dijo yo sé que te va a encantar te va a encantar y cuando me mandaron el modelo dije yes me encanta es un modelo hermoso bellezas que se cruza acá arriba se cruza y tiene todos los botones en asimétrico un poquito hacia abajo es larguito como le dicen en un estilo midi con unas sandalias chatas se ve bravazo lindo me encanta y la telita quiero que la vean es así fresquita que rico huelen sus prendas sus prendas huelen buenazo buenazo lindo me encantó este vestidito esas tres prendas son de back to me y las encuentran en su web toda la información de las tiendas los links las webs como puedes comprarlo todo te lo voy a dejar abajo en la cajita de descripción así que chequéalo y esta obviamente es una marca top la siguiente marquita que les voy a mostrar es la marca Arlet que yo cada vez que les hago un holding amarra belleza siempre les enseño de esta marca porque me encanta ellos comenzaron vendiendo todo lo que era chompitas de hilo todo lo que eran politos de hilo y poco a poco han ido extendiendo sus líneas de productos y tienen cosas hermosas que se las quiero mostrar ahorita han sacado estos vestidos una cosa que me encanta a mí es este material creo que se llama multi aguja que te ayuda a formar bonito hasta la cintura y después abajo suelto 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 entonces arma lindísimo miren este vestido por favor díganme si no está bello quiero que vean el detalle también de las tiritas que se ajustan así como esto digamos se ajustan de acuerdo al largo como tú prefieras a mí me gusta eso porque así tú lo acomodas de acuerdo a tu estatura de acuerdo también a qué tan altitos sean los hombros y todo así que perfecto y yo escogí este color los tonos que están tonos nude tonos pasteles están muy en tendencia y ya tiene todos estos colores una cosa que me gusta mucho de Rolden les quiero decir es que tiene mucha gama de color mucha gama de color y telas en sus diseños así que van a encontrar todo tipo de colores pero si corran porque ya se les agota súper rápido me mandó este vestidito de acá me envió también este negrito uff no o sea es que estos son los que son súper sexys y que se te pegan todito lindo hermoso precioso y que te lo puedes poner con zapatillas este de acá quiero que lo vean es largo 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 esos a mí sí me gusta usarlo con zapatillas aunque también lo puedo usar con sandalias con taquitos son muy versátiles tienes que tener un vestido negro en tu guardarropa belleza básico y estos que son largos te hacen como como verte muy elegantona cardanchona de Kardashian o sea tú me entiendes después me enviaron esta blusa también con el detalle de multiagujas pero con las mangas bombachonas uy no es que me encanta yo ya he tenido ya les he mostrado en otro haul blusas de ellas con este material esta telita que a mí me encanta me hace acordar mucho también a los encajes de marinera como me gusta bailar marinera entonces está súper bonita y miren esto por ejemplo con denim se ve hermoso se ve muy bonita vayan a chequear sus redes sociales porque por ahí les muestran todo también tienen su web de ventas así que todo a su disposición para obtener estas prenditas abajo en la cajita de información y el vecino la siguiente prenda también de Arlent es este conjunto es este conjuntito de acá bellezas que es en este tono lila yo escogí en lila tenían varios varios colores también obviamente su especialidad que es el hilo este tipo de conjunto está muy en tendencia y yo he hecho un reel con este estilo de conjunto que también les voy a mostrar otro que tengo porque es muy cómodo para estar en casa y a la vez estar pues bien bien bonita bien fashion por ejemplo para el home office cuando tengas largos días de estar sentada en la computadora busca opciones de prendas que te hagan sentir cómoda pero a la vez también arregladita y pues ahí vienen las tendencias de la moda y este de acá obviamente en este tono que también es un tono que se está viendo a full que es un lila lila pastel en esta prenda muy bonita recomendada antes de continuar bellezas con las demás marcas de ropita les quiero enseñar este unboxing de Benefit bellezas Benefit me envió un montón de productos con los que hago mi make up mis cejas por ejemplo mi contorno el primer más primer más chévere de rostro es este de acá que es el professional siempre que me escriben y me dicen Dani un buen primer de rostro que cierre los poros que te ayuda a mantener el maquillaje que sea de una muy muy buena calidad dispuestas bellezas a invertir en esto siempre les digo el professional cuando me preguntan por él en el instagram y les respondo por inbox casi siempre les digo esto no es de un precio muy muy barato pero tampoco es inaccesible creo que vale totalmente la pena después bellezas el hula que es muy 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 este conocido tiene los mejores reviews para lo que es el contorno es muy bueno mucha duración y por supuesto productitos para mis cejas les he dejado varios tutoriales de como hago mis cejas en el instagram y algunos también con los productos de Benefit así que les mando para que vayan a ver el instagram ahí ese tutorial bellezas y quiero agradecer a Benefit que siempre me estén viendo productitos y me dicen Dani muéstralos a tus bellezas en youtube así que se los estoy mostrando muchas muchas gracias por este envío les voy a dejar también abajo la cajita de información donde lo pueden conseguir virtualmente créanme que no se van a arrepentir son productos de altísima calidad conocidos mundialmente y pues las invito a que lo prueben seguimos bellezas y ahora con una marquita independiente que es Tania que es la marca de mi amiga Tani del canal Tani Tips si no la siguen también te voy a dejar abajo para que vayas a seguirla esta marca bellezas es linda me encanta el concepto de su marca vayan a ver su Instagram visualmente es preciosa y me envió dos prendas la primera prenda es este mom jean clásico bellezas quien no necesita un mom jean me encanta como se ven los mom jeans con sandalias chatas con tacos ya saben es el jean que estamos usando ahorita si tienes que usar un jean de denim tienes que tener un mom jean y este está hermosísimo me encanta el tono el colorcito que es un celeste clásico y el detalle de la basta así como rasgadita para mí es ese pequeño toque ese pequeño detalle que hace que se vea un look pues muy chévere me gusta mucho como se ve y me envió también esta blusita esta blusita hermosísima que me encanta esta blusa por ejemplo es de un material quiero que vean súper delgadito perfecta para este calor pero con las mangas bombachas lo puedes usar de diferentes maneras por ejemplo puedes usarlo así cerradita para un look un poquito más casual como también abierta y amarrada pero un look más sport me gusta mucho tanto con el mom jean con una falda de jean con un jean con una falda de tela etcétera etcétera tienes muchas maneras de armar looks muy bonitos con esta blusita tiene también varios colores yo escogí el menta porque el menta también es un color junto con el lila que está bien en tendencia y yo quería una prenda menta para poder lucirla en este verano después está la marca Luma Luma es una marca a la que yo llegué por una amiga vi su post que hizo ha hecho varios posts con ropa muy bonita y yo me daba curiosidad si es que bonita su ropa que lindo le queda hasta que hice un post con este topsito en celeste y con una falda justamente me he copiado me he copiado de su look este con esta faldita con una faldita de jean y dije que lindo se ve donde te has comprado esto había hecho otros posts y me dijo Dani es de Luma que es la marca de mi prima entonces yo entré hice el pedido de una ropita y me enviaron una de las ropas que yo una de las prendas que compré fue la de mi anterior video así que si no la has visto puedes ir corriendo a verlo fue furor descargó furor en mi Instagram esa prenda les dije chicas las compré en Luma y pues esta es la segunda prendita que tengo de la marca me gusta mucho es una marca muy coqueta pero por sobre todas las cosas creo que cada prenda es muy en tendencia muy pinteres me encanta es muy pinteres creo que esa es la palabra para que yo pueda escribir las prendas de Luma así que vayan a darse una vueltita esta tiene en varios colores yo escogí en lila porque siento que me realza me gusta mucho este tono pero habían en varios varios colores y he visto que he ido sacando más y más prendas así que vayan a chequear la página en su Instagram que se los dejo aquí abajo seguimos con otra marquita independiente que es la marca Cusa Shop Perú que les voy a enseñar las prendas que me han mandado que están muy bonitas primerísimo tenemos este conjuntito bellezas ¿saben qué? les debo decir que amo el material creo que se llama RIP esta tela de algodón porque se pega tan bonito a tu cuerpo o sea como que te arma muy bonito los tops de RIP los básicos también me gustan mucho porque te lo puedes poner incluso así con un con un pantalón con un short con una falda un collarcito unos aretes y levanta mucho tu o sea son prendas básicas creo yo que levantan mucho un outfit sin necesidad de usar prendas demasiado en tendencia o con la mega costura son prendas muy bonitas este conjunto está lindo está bien sexy también me gusta se dan cuenta que mi estilo es así es como que me gusta un poquito los sexy este y a la vez también las prendas que estén pues muy de moda así que esto me ha gustado mucho y después este vestido en tono nude me gusta también esta tendencia de los tonos nude tonos tierra pero todos así medio pasteles y el detalle de este vestido es que en la parte de atrás se cruza y es así calatieri calatieri bellezas me gusta me gusta pero muchos de ustedes me preguntan Dani que me pongo que usted me pongo para que no se me vea puedes ponerte estos que se pegan nada más en la parte de acá como también otro truco que yo les he dado y va perfecto con las telas que son así que se pegan bien al cuerpo que son las copitas de los bikinis si tienes copitas de tus bikinis ponte las por acá te puedes poner un esparadrapo para pegártelo esos que son para las heridas para ponerte las gacitas los pegas ahí y listo no tienes problema no se te ve no se te marca nada que no quieras que se vea por ahí en la tela pero también hay muchas bellezas que les gusta usarlo sin nada no tienen problema úsalo así más que nada es la recomendación para aquellas que no saben cómo hacer para usar algo que te cubra la parte de adelante pero pues te deje libre la parte de atrás así es como lo hago yo usen la de las copitas de los bikinis de la ropa de baño les va a ir muy bien con este secreto créanme que sí seguimos con las marquitas independientes y este es Yalisa store les he dejado un reel con una idea de outfit de esto en mi instagram veías así que pueden ir corriendo a chequearlo por ahí que me mandó un conjuntito también en hilo muy bonito yo les llamo los conjuntitos para hacer home office en tendencia super fashion este este tiene un polito así un poquito menos este menos casualito pero tiene el detalle que se ajusta a la cintura se ve muy bien con el short que es esta parte de abajo recuerden que es hilo así que es fresquito se ve muy bien ya lo han visto también en mi instagram así que vayan a chequearlo por allá me gusta bastante me gusta también que va bien a la cintura entonces te agarra todo sin ningún problema para que te sientas muy cómoda y de esas les quiero mostrar la marquita mariangel make up store yo ya de ellas les he hablado tantísimo por instagram de verdad que si me sigues por ahí sabes que es una marca a la que le ha agarrado un cariño bellezas acá yo compro yo compro bellezas este muchísimos productos de maquillaje de hecho mi make up de hoy mi make up del video pasado y del antepasado lo estoy haciendo con paletas que he conseguido aquí en esta marca son bellezas paletas muy accesibles pero sobre todo una cosa que me gusta de mariangel es que hay muchísimas 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 tiendas de este alternativas de maquillaje económico pero no todos tienen los permisos de vigesa todos los permisos de salubridad que se necesita y mariangel a veces yo le he mandado oye mira esta paleta que ha salido que le he visto la traes y me dijo Dani no porque no tiene los permisos y ella se encarga de número uno ver que cada producto que traiga tenga todos los permisos de salubridad número dos se encarga de probarlas en tanto este su pigmentación solamente trae productos de alta pigmentación entonces así digamos que tú sabes que la calidad de todos sus productos que ofrece es buena o sea yo de verdad le compro es como sacó un nuevo producto lo vio lo quiero probar le compro y efectivamente me va muy bien pero por San Valentín ella me envió este obsequio bellezas este obsequio me lo envió por San Valentín así que les quiero mostrar lo que me envió por San Valentín y también mi última compra que hice en la tienda mi última compra mi última compra fue esta paleta de acá que es la Ever Beauty Hello Peacock algo así creo que es ahí lo pueden leer bellezas esta paleta tiene para esto todas las paletas de Ever Beauty bellezas que es una marca es una marca original Ever Beauty es la marca tienen una pigmentación muy buena la verdad que tienen una pigmentación muy buena y les quiero mostrar a ver a ver quiero que vean bellezas los colores son bravazos tienen un montón de colores y lo alucinante son sus griteres penenzados ustedes han visto los make up que me estoy haciendo que les estoy haciendo reviews de esto por mis historias de Instagram y saben la pigmentación que tienen es muy buena yo ya quiero seguir probando esta paleta nueva mía de acá y los precios voy a dejarlo abajo en la cajita de información pero muy accesible esto me salió menos de 70 soles y está súper completa por San Valentín bellezas les hice un unboxing de esto en mis historias me envió la paletita de ositos que ya la probé el día de ayer y está alucinante es que bellezas de verdad no tienes pierde con ella porque ella escoge todos los productos solamente te vende productos buenos la verdad que sí ayer me maquillé con ella tiene también glitter prensado y tiene dos pisos esta paleta tiene dos pisos para que vean la de circulitos y esta de acá también el glitter alucinante no, lindísimo para qué bellezas yo de verdad la recomiendo a ojos cerrados aparte que la atención que tiene con su cliente es bien personalizada las bases que he estado probando de ella o los polvos que he estado probando de ella que también vende la marca Cherimoya que si no lo han escuchado es una marca muy buena de maquillaje también es como ella te ve por foto porque ni siquiera nos conocemos face to face y te manda la base que dice o la base o el polvo que sabe que le va a hacer tu tono de piel y literalmente es el tono de tu piel es como tiene ese don de saber qué color mandarte solamente viéndote por historias o por fotos así que bueno me mando esto por eso sí me lo mandó por San Valentín está súper bonito y también los tiene en venta por si tú quieres ir a ver su página te la dejo abajo también belleza para que vayas a chequearlo vale totalmente la pena que te des una vueltita por su página qué les pareció belleza el haul que les he traído hoy día de marcas de gamarra de marcas independientes yo amé me encanta belleza de verdad mostrarles a ustedes aquellas opciones accesibles de moda en tendencia con productos buenos y de calidad para que ustedes puedan apoyar también el negocio local recordemos belleza que es momento de apoyarnos entre todos si tú eres una marca independiente apoyo a otras marcas independientes y viceversa nosotros de repente no tenemos una marca independiente pero una manera de apoyarlo es consumiendo sus productos que se están esforzando muchísimo por sacar adelante su producción y sus productos aún en medio de esta pandemia y de esta cuarentena así que es momento de apoyarnos entre nosotros no te olvides de seguirme en mis redes sociales porque como han visto yo por ahí ya les voy adelantando muchísimo así que vayan a seguirme por favor aparte que conversamos mucho en el día a día conmigo belleza será hasta el próximo video que también va a estar muy bueno y déjame en los comentarios qué más quisieras ver por el canal porque yo siempre las leo las tomo en cuenta y lanzo mis videos de acuerdo a sus recomendaciones esa es una comunidad y acá estamos para escucharlas y poder traerles el contenido que ustedes quieren les mando un besote Dios las bendiga bye y Gracias por ver el video.